Los ejércitos combinados de los elfos y los enanos se preparan para el ataque contra la fortaleza del mal. Dolgundu está a punto de empezar la batalla final de la Guerra del Norte. Elfos del Bosque Dorado, ¡oídme! Tenemos que invocar a la Sombra del Bosque. Nuestros aliados del Bosque Negro y de Erebor oirán nuestra señal. ¡Galadrim, a la batalla! Elfos, tenemos que capturar las almenaras del norte y del sur. Cuando lo hayamos hecho, podremos convocar a los refuerzos. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos al octavo y último episodio del Señor Osadrillo, la batalla por la Tierra Media II. Este es el episodio final y lo que tenemos que hacer aquí, bueno, es atacar. Ya habéis visto la fortaleza, así que vamos a construir una fortaleza y vamos a construir algo de recurso, pero no mucho tampoco. Vamos a construir unos tres o cuatro mayors. Vamos a ponerlo este aquí. Aquí irá bien. No alejarlo mucho de la fortaleza porque vamos a estar muy agrupaditos, ¿vale? Porque esta gente empiezan a venir y no paran. Vamos a construir otro mayor aquí. Aquí va a ir bien. Vamos a ponerlo ahí. Y lo que vamos a hacer, pues enseguida será construir, empezar a construir lo que son torres de vigilancia. Para que nos hagan defensa en toda la fortaleza. Porque aquí lo que pasa, vamos a ponerlos por aquí. Aquí lo que pasa es que no sabes de dónde te vienen. Te pueden venir por abajo, te pueden venir del norte, te pueden venir del centro, que es donde está la fortaleza, el camino. Así que vamos a rodear un poquito lo que es el mayor. Y vamos a, bueno, vamos a rodear en realidad lo que es la fortaleza. ¿Vale? Que ya lo he delimitado con estos mayors aquí. Aquí vamos a hacer un cuadradito y vamos a poner todo lleno de torres de vigilancia. ¿De acuerdo? Ellos irán viniendo, pero al menos tendré para defenderme. Porque tampoco tengo mucho recurso ahora como para construir un edificio e ir sacando para defenderme. Así que ya que me gasto el recurso, pues que me lo gaste bien en torres que van disparando y cuestan bastante de eliminar. Tenemos una estructura nueva. Vale. Bueno, pues me han dado una tropa de enanos, otra de arqueros. Tenemos un poquito variado de caballos también. Y bueno, y el ron también que me lo han dejado aquí de héroe. Perdón, junto con las magias que están llenas y 15 puntos de magia. Que creo que me voy a esperar para coger el... Bueno, pues la inundación. Esto no lo voy a coger. La inundación, terremoto y la luz solar. Así que me esperaré un poquito a 25 porque ellos irán viniendo y yo me iré cargando de puntos de magia. Aquí también lanzadores de hacha. Los vamos a poner por aquí. Bueno, se han mezclado un poquito. Quiero entender que en esta pantalla también un poco más adelante, capturando las almenadas de las arañas. Cuando las vayamos capturando creo que se unirán a nosotros por un lado enanos y por otro lado también se van a unir elfos del bosque negro con algún en, supongo. Así que, bueno, pues esto es cuando las capture. ¿El truco cuál es? No capturarlas. El truco de esta pantalla es no capturar las almenadas porque entonces el juego avanza. Y lo que queremos es que no avance. ¿Vale? No avance para cargarnos de recurso. Así que capturaré una, lo más seguro, para tener los refuerzos de los enanos. Pero la otra la voy a dejar un poquito más para adelante. ¿Vale? Porque si no, en cuanto capturo esa, el juego es como que avanza y salta y no me hace gracia. ¿Vale? Porque te puede pillar un poco desprevenido. Vamos a construir esta torre aquí. Aquí, en cuanto más juntitas, pues mejor. A ver, vamos a ver. Vamos a construir. Vale, tengo 900. Bueno, todavía me queda, me queda bastante. Yo voy construyendo y como me van dando recursos y tengo también la chetada para chetar los mayos. Así que, en algún momento no podré construir. Tengo 200, 300 ahora. Bueno, sí que voy a poder ir construyendo. Bueno, al menos estamos un poquito más refugiados con estas cuatro torres aquí, pero aunque voy a poner muchas más, ¿eh? Así, dos o tres filas de torres. Pensad que no están chetadas todavía con las flechas de púa de plata. Así que voy sacando magias también y me voy divirtiendo un poco porque aquí con los arqueros y vamos subiendo puntos de magia. Porque eso se va a hacer, creo que se va a hacer un poquito largo este capítulo, pero bueno, hay gente que lo disfruta y al igual que yo. Y a mí no me gusta ir como para adelante ahora, empezar a construir por todos lados. Yo podría construir por todos lados ahora mayors y tal, que no puedes, porque está lleno de almenadas de araña por ahí que tienes que destruir. Así que voy a hacer un, como os he dicho, un refugio por aquí. Aquí me voy a quedar y que vengan si quieren. Luego ya me empezaré a extender. Vale, vale. Nosotros vamos haciendo a pasitos. A pasito, pasito. Venga, y con estos nos vamos a ir. Venga, vamos a atacarles. Vamos a atacarles. Vamos a construir una torre por aquí. Así nos extendemos un poco. Aquí, aparte de las que construyo. Ok. Venga, venga, por ellos. Ah, por ellos. Ahí estamos. Vamos al ataque. Así, cualquier cosa que vean, van a por ello dentro de su rango de visión. Vale, estos están aquí. Claro, como no están mejoradas todavía las flechas de pudo de plata, vamos a ir mejorándolas. Estos también. Y esta también. ¿Dónde tenemos que construir? Vamos a construir. Todavía no tengo, pero vamos a construir. Mira, ya tengo. Venga, otra torre por aquí. Que vamos a hacer una línea hasta aquí abajo. Uh, un troll de ataque. Tom Bombadil. Vamos. Uh, qué fuerte es este. Pues no os he contado lo que me pasó una vez que jugué a esta pantalla. Que yo creía que era parte de la pantalla. Y no era parte de la pantalla. Bueno, os comento lo que me pasó. Como un troll de ataque de estos que ha venido ahora mismo, ¿vale? Me fui hacia la derecha aquí en el mapa. Y había una almenara por allí, ¿vale? En el oeste. Estoy hablando de la parte inferior al oeste del todo. Hay una almenara allí. Bueno. Total. Voy con los elfos. Voy con el ron. Me lo cargo al orco. Pero que no me lo cargo. Se queda con el mínimo de vida, como el que ha hecho ahora. Como lo que ha pasado ahora, que empieza a dar hostias por todos lados. Perdón. Y se me queda con ese poco de vida. Y no se moría nunca. O sea, con lo cual el orco iba detrás mío todo el rato. Pero claro, un orco así, imaginaos lo que puedo hacer sin morir. Te destruye todo. Y todo lo que tengas. O sea, es como que tenía que estar por los enemigos que venían. Vamos a ir cargándonos esto de aquí. Y os voy contando. Bueno, pues tenía que estar por todos los enemigos que me venían. Y por este... Eh, perdonad. Por este troll. Que era más peligroso que todos los enemigos que habían juntos. Pues claro, este troll. En 4, 5, 6 hostias se te carga una torre de estas. Y luego, ya habéis visto, con una hostia se te carga, vamos, la tropa entera. Pues no moría. Se ve que entró en un bug. No sé. Era un bug del juego. Y tuve que repetirlo. Digo, la madre nos parió. Y eso. Que pensaba que era normal hacia el principio, ¿no? Y luego me di cuenta que no. Que no puede ser. O sea, no puedo estar por los enemigos. Y luego por el troll. Que es que estaba como loco. Entonces lo que hacía es, cogía a Elrond. Me iba hacia él. Él se daba la vuelta. No venía hacia mi fortaleza. Y me lo perseguía a Elrond. Me tiraba allí un ratito luchando con él. Bueno, lo dejaba automático. Porque no paraban de venirme enemigos. Y entonces lo dejaba automático que luchara contra él. Y cuando así estaba un poco que necesitaba Elrond. Soltaba el tornado. ¿Vale? Se quedaba dando vueltas en el tornado el troll. Y yo me venía con Elrond para aquí. Cuando acababa el tornado. El troll volvía a venir a la fortaleza otra vez. Y así me tiré como 25 minutos. Hasta que decidí ir a apagar el juego. Y ver que no era normal. Pues eso es lo que me pasó. Bueno, era una cosa para flipar. Menudo bug. Por cierto. Vamos a mejorar esto. Luego, un poquito más adelante, meteré todo el tema de arqueros. Y los que vengan también. Los empezaré a meter aquí las torres de vigilancia. A los enanos con hacha no. Pero sí que empezaré a meter a los arqueros así. Me alejan un poco más. No se quedan aquí atrás. ¿Vale? Al menos me hacen más que desde aquí adentro. Porque, como os digo, no quiero gastar ni tropas. Ni quiero gastar, de momento, recursos en sacar nada. Así que tengo que conservarlos, pues, a todos. Prácticamente, si se puede. ¿Vale? Por eso estoy construyendo las torres. Mira, ya vienen estos. Claro, si yo no tengo las torres, imaginaos, ¿no? Te vienen dos por aquí. Bueno, ahora no. Pero te vienen dos por aquí. Tres por el otro lado. Estás todo el rato pendiente. Así que yo, en cuanto mejoro las flechas estas, mis torres se encargan de cargárselos. Ahora construiré un poquito más aquí a la izquierda. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Vamos, vamos, arqueros. Mira, estos se van a quedar ya aquí en la torre. ¿Vale? Para cargarse a los que vengan un poquito de lejos. Así no tienen que perder el tiempo para, pues, ir a donde están ellos y enfrentarse a ellos. Es lo que haré con los arqueros. Lo meteré todos en torres. Contra más despejado esté por dentro, mejor. Venga, vamos a mejorar esto también. Este mayor. Aquí está que me den más recursos. Venga, una aquí. Un poquito más para aquí, a aquí. Perfecto. Y tú... Uf, qué bajo estás de vida. Construimos otro por aquí. Pero supuestamente ahora, por donde más me vienen, por lo menos ahora mismo es por aquí, por arriba, por la parte de arriba. Por cierto, ¿qué le pasa a la gente en...? ¿Qué ha pasado a la gente en Semana Santa? O sea, no hay absolutamente nadie donde vivo yo. Nadie. O sea, parece el comienzo de Walking Dead. Te lo digo en serio, ¿eh? También se nota en YouTube, ¿eh? También se nota en la visita, se nota en muchos factores. Pero este año, Semana Santa, más que ningún otro año. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Me encantan los caballos. De verdad. Los caballeros me encantan. Vamos, vamos. Como decía, parece como Walking Dead por la calle. No sé qué ha pasado. Pero otros años hay algo de gente. Pero es que ahora, por donde vivo yo, no hay absolutamente nadie. O sea, es un pueblo fantasma. Vamos. O sea, pueblo. No vivo en un pueblo, pero quiero decir que es fantasma. Por eso me extraña bastante. Siendo ciudad que esté tan vacío. Y... Bueno. No me he preocupado, ¿no? Porque también... Bueno, como Semana Santa... También lo he visto en los datos de YouTube, en las visitas. También eso es una pasada. He dicho, eso es normal. La gente está hasta arriba. Hasta la cabeza de estar todos los días haciendo lo mismo ahí en casa. Trabajando. Aguantando. Bueno, pues estar fuera de casa. Trabajando. Luego vienes. Y lo único que quieres es distraerte. Y si tienes un poquito de tiempo, pues coges y con lo poco que tengas, pues sales y te distraes y estás con los tuyos, ¿no? Y es totalmente entendible. Yo porque ahora mismo no lo puedo hacer, pero si pudiera, también lo haría. Mira, 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 se vuelve. Se vuelve loco. Pues eso es lo que me pasó. Eso es lo que me pasó. Así es todo el rato, loco perdió. O sea, era increíble. Lástima que no grabara esa partida. Vamos, vamos. Jinetes son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos. Me encantan. Es una cosa que a veces parece una chorrada, ¿eh? Pero no los he sacado. A veces, ¿sabéis por qué? Porque me da penita que maten a los caballos. Me da como pena que maten a los caballos. No sé. Es una cosa que tengo ahí que me da como cosa. Que maten a los caballos. Es un poco extraño. Entonces no los saco. Es que, de hecho, si habéis visto mis partidas, no me gusta que maten a las tropas. No me hace gracia. Entonces prefiero defenderme y luego voy avanzando poco a poco. No sé. Es una manía de jugar que tengo. Pero bueno. Depende del día, ¿eh? También. Hay días que te da un poco igual y vas con todo. Pero hay otros días que, bueno, estás como más sensible a lo mejor o algo. Y ya sé que son píxeles. Que son píxeles. Que no pasa nada. Ya lo sé. Pero que no quiero que me maten a nadie. Es como fallar a tu estrategia, ¿sabes? Es como fallar lo que estás haciendo. Queda mucho por hacer. Porque esto en un juego no pasa nada. Pero en la vida real no puedes sacrificar ni nadie ni ninguna cosa. Vale. A ver, esto está mejorado. Vamos a crear otro por aquí. Otra torre. Bueno, por aquí sí. Así que vamos a crearla. Por cierto, como habéis visto, pues, bueno, este, como habéis visto esta pantalla, ¿no? Este juego, la campaña del mal, la campaña del bien. Habéis visto que lo he subido muy, muy seguido. Y es lo que le respondí a un suscriptor, ¿no? Que, a ver, una serie, no se puede subir un día cada cuatro juegos en una serie. Partidas sueltas, pues sí, ¿no? Porque al fin y al cabo son para distraerte. Y bueno, y se puede subir, pues, una partida cada cuatro días o tal. Y a veces, como sabéis, bueno, sabéis que tengo mi canal principal. Yo esto lo tengo para distraerme, como ya sabéis. Sabéis que tengo mi canal principal, que es Expósito VFX, ¿vale? Hago tutoriales de vídeo y de efectos. Y entonces no me da tanto tiempo como para jugar y enseñaros todo esto. Pero bueno, tenía un poquito de tiempo. Tenía como un vídeo ya grabado como por delante. Y me decidí a hacer la serie esta y la anterior. Y por eso lo he subido uno cada dos días, ¿no? Estoy subiendo un vídeo. Y, pero bueno, pensar que esto, pues, no va a poder ser siempre, la verdad. A lo mejor luego subiré un vídeo cada tres días, cada cuatro. Pero, bueno, depende. Depende también cómo reaccione la gente a esta serie. Y depende muchas cosas. Este juego lo tengo hace muchos, muchos, muchos años. Y la verdad es que hay veces que me he tirado hasta dos, tres años sin jugar. Y luego de repente te da como el parraque de querer jugar. Y te tiras como dos, tres, cuatro meses jugando a este juego. O sea, es un juego. Son como juegos clásicos que pocas veces te pasan con ningún juego. O sea, ni con Play 4, ¿eh? Ni con ningún juego de Play 4. Es como que te tiras dos años sin jugar. Y luego lo vuelves a coger como si no hubieras jugado en tu vida. O sea, te sabe todo súper bien. Es como, hostia, y lo disfrutas. Es muy raro lo que te transmite este juego, no sé. Curioso. Yo creo que es por la sensación de libertad que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? No es un juego guiado, que yo odio los juegos guiados. No me gustan nada, absolutamente nada. Sí, te indican que puedes ir por ahí o por allá. Pero solo por ahí o por allá, ¿sabes? Todo lo demás son como movimientos gráficos que están pasando alrededor. Pero está guiado el juego. Y este, no. Este no está guiado. Vamos a mejorar. A ver. Uy, 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 uy. Mira, mira, mira. Menos mal que ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco torres ahí. Vamos, vamos. Ya se encargan ahí mis elfos. Y los catacross, ¿eh? Que vienen por detrás. Madre mía. Menudos catacross que tengo. Este es el camino. Vamos, estos. Dejaros de broma estos también, ¿eh? Los espadachines. Con la armadura y el arma. Mejorados. O sea, son brutales también, ¿eh? La verdad es que los elfos. Bueno, ya sabéis que mi facción favorita son los elfos. Lo único que le veo un poco... A ver, que no es flojo. Vamos a mejorar. A ver, este está. Este. Vale. Bueno, pues lo único que le veo un poco... Eh... Así. Malo. Pero no es malo. Es una opinión mía solamente. Es el tema de los Enns, ¿vale? Porque yo prefiero una catapulta de Mordor o de los enanos con fuego que al lanzamiento de rocas de los Enns. ¿Vale? Sí que es verdad que los Enns creo que tienen un poco más de visión, pero tienen muy poca destrucción. También tienen menos destrucción que, por ejemplo, un carro de los enanos, o sea, una catapulta, perdonar, o una de Mordor con fuego. O incluso una de Deissengard, diría yo, también. Y eso es lo único malo que le veo a los Enns, ¿vale? En cuestión, luego se mueven todos igual a la misma velocidad porque los Enns van muy lentos, pero las catapultas también cuando las indicas también van un poco lentas. Tampoco se muevan muy, muy rápidas, ¿sabéis? Y luego cuestión de vida, pues sí que es verdad que los Enns a lo mejor, pues no sé si tienen un poco más de vida, pero bueno, al fin y al cabo, no sé, es el único que veo así, ¿eh? El poder de destrucción de los Enns. Pero bueno, es solo una opinión mía, ¿eh? Luego lo demás es súper potente todo. Y no hablo de mejoras, ¿eh? De cuánto cuesta, ni nada. Estoy hablando solamente de lo que son tropas y héroes, que los héroes también me parecen de lo mejor. De los elfos. Vamos. Vamos a quedarnos por aquí. Vamos a curarnos. Ok. Vale, vale, estamos juntos y como veis tenemos el tornado de Elrond. O sea, podemos hacer, vamos, vamos a ir hacia adelante ya si queremos, ¿eh? Vamos hacia adelante. Vamos a capturar, creo que la primera almenara de arañas. Hay un montón por aquí, por el mapa, ¿eh? Yo voy esquivando todo lo que pueda, lo que es la fortaleza. La fortaleza, a veréis que está, o sea, vamos, hay 800.000 ahí, orcos, oyo, que es que hay de todo, vamos. Así que yo me voy cargando lo de los lados. Vamos flanqueando. Venga, venga, por él. Vamos, vamos, vámonos. Sí, 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 ahora no es para seleccionar un batallón y dos, ahora es para ir a grosso modo, un poquito así a saco. No pasa nada, están ahí mis mis compis, a ver. Buah, me vienen genial, ¿eh? Las torres, de verdad. Me vienen genial. Vale, perfecto. Venga, vamos a los hará, vamos a la almenara, vamos a destruirla. La verdad es que las arañas no han durado mucho tampoco. Vamos, vamos. Todavía quedan, quedan como dos o tres más, mira, una aquí, en este lado, ¿eh? Dos o tres en este lado. Vale. Vosotros, venga, vamos a coger el loro. Vamos, vamos. De ir cogiendo recursos me viene fenomenal, vamos. Vamos que luego, si la dejamos así, luego ya sabéis que otra vez se reforma otra vez. Vamos, adelante, creo que queda una, dos, no sé si una o dos. Vamos hacia adelante, pero bueno, que nos esperan aquí unos cuantos trolls, o un troll y algún ejército seguro, pequeño ejército. Venga, vosotros, aquí a estos, rápido. Creo que voy a sacar, bueno, como, voy a sacar, no sé, no sé, no, no lo podemos cargar. Nos cargamos un poquito, por lo poco que no hayan podido quitar. Vamos, 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 arqueros, vamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Venga, nos cargamos los escombros. Bien, cogemos el oro que tenemos ya, 12.000, 13.000 y pico. Muy bien. Venga, vamos hacia adelante. Nos vamos a encontrar ahora. Bueno, catapultas, venga, dos. Dos, un edificio, una torre. Bueno, 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 vamos a tirar las rocas. Vamos a tirar las rocas. Fuera, 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 fuera. Fuera. La roca las tiro ahora porque no me van a, de momento, a hacer falta. Va a pasar mucho tiempo. Mira, mira, por favor, que no se me gugué, por favor. Por favor. Así se. Ah, vale, vale. Menos mal, fue este. Fue este. El que se me quedó, ¿vale? Me troleo este, este. Venga, lo vamos a cargar todo este lado. Vamos, vamos, vamos. Es que queda uno, dos y ya está. Ya está, ya lo tenemos esto. Venga, hay una torre allí defensa. En la parte norte, venga, vamos a cargárnosla rápidamente. Rápidamente. Me mira, está impugnando por aquí el tombombadil. Madre mía. Vamos, que voy a soltar aquí el tornado. Y vamos a por la torre. Hay dos ahorres todavía, creo. Esta de aquí, sí. Vale, vale, vale. Ya vienen los enanos. Ya vienen los enanos. Ya vienen los enanos. En cuanto capturemos esto. Vamos. Vamos, vamos. Tombombadil. Tenemos una torre aquí todavía. No sé si tenemos una torre aquí de vigilancia de ellos. Vamos, vamos. Que ya la tenemos. Bien, perfecto. Venga, nos cargamos la torre, va. Que es la última que queda. Venga. Vamos a por ella. Vamos, vamos, vamos. Que no tarda nada. Venga. Ya, nos vamos a quedar por aquí. Si acaso. Vine alguien. Muy bien. Bueno, pues esta parte... Ah, no, no la hemos capturado. ¿Qué ha pasado que no la hemos capturado? Vamos, vamos. Vamos a capturarlo. No sé qué ha pasado que no lo hemos podido capturar. Bueno, esperamos de mientras que lo captura Elrond para que vengan los enanos. Y, pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer con los enanos? Porque los enanos... Sí, sí, vamos a construir otra fila más, eh. Los enanos vienen con sus constructores también. O sea que... Y con sus héroes. Así que nos juntamos con los elfos. Los enanos deberían estar de camino. Sí, sí. Van a venir. Pero no voy a construir ninguna fortaleza de los enanos. Todo va a ser la misma economía y va a ser de los elfos. Lo que ya he construido aquí. ¿Vale? Luego sacaré algún tipo de muro y construiré algunas catapultas y eso. Pero nos vamos a quedar todos aquí. ¿Vale? No quiero extenderme porque contra más te extiendes... Yo es lo que opino, eh. Contra más te extiendes, más tienes que defender. Y más tienes que gastar. Así que lo voy a dejar así. Vale. Pues los refuerzos de Erebor llegarán en 2 minutos 26. ¿Vale? Así que los enanos, pues casi ya que los vamos a tener. No vamos a atacar todavía. Pero sí. Mira, mira, mira todo lo que viene por ahí. Mira, mira todo lo que viene por aquí. Vamos. Vamos. Torre. Voy a aprovechar y voy a poner una torre por aquí. Por si se cuelan. ¿Dónde? ¿Dónde lo veo? Aquí, aquí, aquí alante. Aquí. Aquí. Vamos. Venga, otra torre más que me evito construir. Aunque no es el mismo daño, eh. La que hace la de flechas de puas de plata que esas de ahí. Pero bueno. Vale. Mejoramos. Mejoramos. Y mejoramos. Esto es importante. Y aquí no sé si hay alguna sin mejorar también. Creo que sí. Venga, otra ahí. Otra aquí. Perfecto. Vamos. ¿Por qué me va bien esto? Es que, fijaos. Yo no sé lo que va a pasar en la partida. ¿Vale? Entonces, no sé si cual. Mira. No sé si salen oleadas. No sé si te vienen de alguna manera. No sé si ellos se quedan allí y tú tienes que ir. Entonces, como no lo sé. Tengo suministros de construcción. Son capaces estos de enviarte, pues, no sé, dos o tres bestias aladas y cargarse todo. Entonces, necesito tener esto aquí. ¿Vale? Te puede venir un ejército, te pueden venir las bestias estas aladas y te, vamos, y te arman la de San Quintino aquí. Entonces, teniendo las torres me aseguro de que al menos los pájaros estos voladores no nos van a dar por saco. ¿Vale? Aparte de destruir tierras de... O sea, tropas de tierra. Que vienen genial las torres. Imaginaros como... Ahora sí. Inundación. Imaginaros como... Bueno, como soldados. De a pie, pero están estáticos. Creo que voy a dar un poquito por saco luego por ahí, con la fortaleza de ellos. Empezando a destruir un poquito, ¿eh? Con mis magias. Aunque no haga nada, pero así ven lo que hay por ahí. O sea, hay un punto rojo, no sé quién es. Allí al este de todo, que hay un puntito azul, pero acaba de aparecer uno rojo y no sabía quién era. Vamos. Aquí. Perfecto. Construimos ahí. A ver. Tenemos que mejorar también la fortaleza. Toda. Que creo que lo voy a hacer ya. Y no voy a poner... No voy a poner ENS. Porque si no, a la que vengan enemigos... Lo malo de los ENS aquí es que te destruyen todo. Yo creo que para poner catapultas en una fortaleza tiene que estar como aislada. Como ya habéis visto en algún capítulo anterior. ¿No? Que hago una fortaleza como para avanzar en el camino y tener una defensa ahí. Entonces construyo catapultas, ¿vale? Rollo Mordor, así como... Pero construir ENS aquí me destruiría todo. Si se cuelan aquí me hacen un ocho. Entonces prefiero torres. Vale, pues ya están aquí los enanos. Perfecto. Hoy estarán a tu lado los enanos de la montaña. Mira, mira. Elanos y elfos unidos contra la sombra. Cuatro catapultas. Pues me va a venir perfecto. Vámonos. Conozco el camino. De prisa. Bueno, por el camino se van a encontrar. Se van a encontrar alguna. Mira como esto. ¡Vamos a las murallas! Vamos al ataque. Mira, mira. Me vienen por aquí también. Como veis. La verdad es que me vienen muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien, bien. La verdad es que los caballos. Me encantan los caballos, ¿eh? Me encantan. Vamos, vamos. Dios. Nos metemos dentro. Que se encarguen de mis torres. Ahí, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, está todo mejorado. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Me aseguro más seguro. Vamos juntos. Vale, 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 vale. Vale y vale. Vale, muy bien. Perfecto. Estas también. Estas también. Estas también. Aquí. Esta le falta. Esta. Y esta también le falta. Vale, estas están. Bueno, pues aquí tenemos los enanos. Vámonos. Mira, fijaos que tengo los constructores. Las fuerzas. Así que vámonos hacia adelante y nos vamos todos a casa de papá elfo. Vamos, vamos. Seguidme. Vamos. Bien, bien, bien. Vamos hacia adelante. Venga. No creo que haya ninguna. Uy, me siguen. Me siguen por detrás. Me siguen unos cuantos. Uy, 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 uy. Fijaos que me sigue el constructor aquí, eh. Me siguen el constructor. Vamos. Vamos. Es que no corre mucho, pero... No, 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 no. Tú no. Tú no. Venga, hacia adelante. Cuando se enteren mis catapultas... Bueno, ya está. Ya se han enterado. Ya me van a destruir. Ya verás. Ya verás. Madre mía. La que van a liar. Venga, enanos y todo ahí. Venga. Vamos, vamos. Mejoramos aquí esto. También que ya está mejorado, pero bueno. Lo pongo ahí para gastarla. Están todas ya las cuatro que tenía mejoradas. Así que tampoco... Ahí voy a hacer mucho. Mira, mira. Ahí tengo también. Madre mía. ¿Qué pasa ahora? Que no dejan de venir. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, vamos, vamos. Nos va a costar, ¿eh? Llegar. Vamos, vamos. Venga, vamos hacia adelante. Vamos. Y nos quedamos... No, no. Ahí dentro, ¿no? Nos vamos a quedar adentro. Venga, venga. Con los carros... ¿Quién hay por ahí? Uy, que no llega. Ya verás cómo no llega. Vamos, vamos. Que le alcanza, ¿eh? Vamos. Aquí. Los carros aquí. Venga. Los carros van a ser muy importantes después. Y tener cuatro, ya sé que lo puedo construir. Vale. Como decía, ya sé que puedo construir, pero van a ser muy importantes más adelante, ¿eh? Ya lo veréis. Solo estos cuatro carros. Así que no les voy a dar mucha guerra. Porque no quiero que me lo destruyan. Vamos, directamente. Venga. Entonces, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es... Aquí había un enemigo. A ver. Voy a construir esto aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a sacar murallas. ¿Por qué? Bueno, para tener un poco más de defensa. Porque me apetece. Directamente, directamente. Vamos. Vamos a hacernos aquí un castillito guapo. Fijaos, fijaos. Vamos. Estas también la lían, ¿eh? Que vienen aquí unas cuantas tropas y vienen chetadas con este. Sabéis que el del tambor es... Ya lo sabéis, ¿no? Es un chetador nato. Vamos a ir mejorando. Que esto lo quiero super chetado el edificio para luego. Por si me hace falta empezar a sacar ahí a saco todo. Vamos. Pues aquí. Vamos a construir aquí. Y también tengo que construir, que no he construido todavía, una forja. Chicos. ¿Vale? Para mejorar todo el tipo de armas. Pero, acuerdo. Voy a mejorar. Lo que voy a mandar primero a la batalla van a ser los enanos. Y lo que voy a mejorar va a ser la forja de los elfos. ¿Por qué? Porque tengo pensado en un futuro. O sea, en un futuro en esta partida. A todo el que me maten, pues ir renovándolo. Pero ir sacando solo arquero del bosque negro. Nada más. ¿Vale? Para mí es lo más destructivo que hay. Pero de momento, pues bueno. Es aprovechable los enanos que hay aquí. Así que no le voy a hacer ascoas tampoco. Bueno. Vamos. Mejoramos esto. Los carros. Vale. Vamos a sacar un centro amurallado. Vamos a sacar la muralla. Y la voy a poner. Voy a hacer un poco de puzzle de zigzag. ¿Vale? Como para... Voy a ponerla así. Vamos a ver. Esto deberíamos de meterlo hacia adentro. Vamos a ver si... Bueno. Vamos a ponerlo aquí por si viene alguien. ¿Vale? Para poder... Bueno. Para poder defendernos un poco. Porque no tenemos nada todavía. ¿Vale? Y los enanos pues se quedan aquí de mientras que esté construyendo. Pero como os digo... Ahora los meteré todos hacia adentro. ¿Vale? Para que no... Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí. Vamos por aquí. A ver. Vamos a empezar a construir por aquí. Esto por aquí. ¿Sabéis que es cada dos? Cada... Eh... A ver. ¿Qué construyo? Creo que una catapulta o torre. Torre o catapulta. Vamos a empezar a construir... A ver. Una, dos. Una, dos. Creo que aquí solo puedo dos. Venga. Vamos a sacar la catapulta. Y luego... Una, dos. Y podré construir otro. Pero esto lo vamos a dejar para ahora después. Vale. Selecciono. Vamos aquí adentro con los constructores. Que tú ya has hecho bastante. Y... Vamos a ver. Vamos a ver el constructor. Tenemos cinco constructores, eh. Entre los enanos y los elfos, eh. Cinco constructores. Así que no es poco, la verdad. Dos de enanos, creo. Y tres de elfos. Así que... Bueno. Esto los tengo que resistir. Porque imaginaos una cosa, que me matan los constructores de los enanos. Aunque os he dicho que no voy a sacar enanos. Pero me los matan. No he construido ninguna fortaleza para poder construir un constructor de los enanos. Así que los tengo que refugiar bastante bien. Lo meteré en alguna torre de estas de defensas. Y ahí se quedarán. Vale. Un momento aquí. Vale. Otra catapulta. Y... Ahí estamos. Ahora expandiré un poquito más lo que es el centro amurallado. Y nos iremos hacia la derecha. Vamos a crear más. Y lo sacamos. A ver. Lo sacamos hasta aquí. Mira, ya vienen por ahí. No sé si esto... Esto... Creo que también le quita visión a las torres, eh. De vigilancia. Esto también le quita. O sea, ahora tiran... Fijaos. Que tiran menos. Ahora. De estas tres, solo tira la que está más a la derecha, como veis. Ahora es un poco extraño, pero es así. No sé si es que no lo ven o... No sé. Bueno, pero pierden visión. Las catapultas, no. Pero las torres sí que pierden, pierden visión. Vale, entonces aquí construiremos también una catapulta. Y vamos a construir... A ver... Vamos a construir... Uy, uy, uy. ¿Cómo está esto? Vamos a ver... Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos a... Ahí está. Tengo vida otra vez. Me encanta esta magia. Me encanta esta magia de los enanos. Eh... Bueno, de los enanos. Y de los hombres y... Vale. Entonces, de momento... Chicos, de momento vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque creo que lo voy a faccionar. Y si queda todavía que vengan los elfos, creo que lo voy a faccionar en tres partes, ¿vale? Esta partida final. Así que os dejo con esto un poquito. Y... Bueno, yo me despido aquí. Vengo con el próximo capítulo. Ya sabéis. Eh... Pasó mañana. Tenéis el próximo capítulo de esto. El próximo capítulo. El 8, pero parte 2. Así que nos vemos, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Esta última pantalla. Que ahí estamos encaminados. A ver cómo sale todo. Un saludo a todos, chicos. No seáis malos. Chao. Chao.